Listo para salir al EGS, ya estamos ready, como pueden ver, casual, casual con aquí saquito Bien, papirrin, mamalón, dinón por ahí, este, venimos con foodlocker acá Un pantalón de mezclilla despintadón de ahí de coppel, ahí sí Y bueno, pues aquí el buen Eric trae En donde todos deben, en donde todos deben Ya listo, creo que hoy es el fuerte, entonces vamos a estar preparados Hoy es el día más fuerte, sí Va a ver de cosplay, lo bueno, lo bueno, hasta muchas fotografías, de video, etc, etc Entonces, estén al tanto Estén al tanto de las páginas Neogenesis, allí en Facebook, con Z y Z, y en YouTube Ya subimos contenido para que lo vayan a visitar Sí, Neogenesis Radio, ya saben Vámonos al EGS, eso es todo Ahí está el FIFA 17, ya lo venden en todas las tiendas Estamos ya aquí enfrente del famoso Centro Banamex Ya listos para entrar al Electronic Game Show El buen Eric está comprando tiempo aire porque ya no tiene gigas Yo también, ya se van a acabar Ayer me eché 4 gigas subiendo un video a YouTube Por favor, véanlo porque jamás pensé que se llevara 4 gigas Se llama Recorrido Retro Es de todas las consolas ahí que ha habido Y bueno, espero que les guste Ya nos vamos al EGS Si se está viviendo, el EGS, aquí en la Ciudad de México Anywhere Tiene nada más Acer, por ejemplo Direitos, chicas guapas Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estás a cansar de escuchar El bebé Santi Hoy fue un día bastante arduo pero al mismo tiempo bastante jugoso en cuestión de prueba hoy estuvimos probando hoy decidimos hoy decidimos que era lo mejor en realidad virtual se reafirmaron algunas dudas quizás se reafirmó todo nos la pasamos chido la verdad ahorita ya son como las 9 9 de la noche yo creo que mañana nos vamos a dedicar puro jugar, jugar, jugar a jugar y a la mejor Namco Bandai que nos faltó y listo la entrevista de Sony ese estuvo bueno se las vamos a subir fuimos los que mas duramos ah si, exactamente ya nos vamos chaval